No, para que le tiren el limit break al bicho. No, para que lo maten sin limit break. Al vientecito. Ah, sí. Ya sé cuál. Es que no lo veía. Vamos, May. Vamos a postrar tu virginidad en esta pelea. Oye, ¿qué? Bueno, algo con más valor, ¿verdad? Tienes razón. Ya está, vendida. Unas entradas para ir a ver la película de el fantasma en la concha. ¿Cuál es esa? Los indeseados. Es cierto. Lo había captado más bien. Así está publicada en los cines españoles. O como la de Moana, que le pusieron vallaina. Ajá. ¿A poco? Sí, en España le pusieron vallaina. Ay, los españoles. Y ahorita lo único que me da tristeza es que... Dijeron que en el doblaje que viene de Dragon Ball Super ya van a decir Kamehameha. Ya no van a decir Onda Vital. Ay, qué triste. Yo me quería reír. No, pero te puedes ver viendo el tío... El tío golpetazo. El tío golpetazo. ¿Está? Está. El one push man... El tío golpetazo. El pelón. El pelón de brazier. El pelón de brazier. Quiero ver su hentai nuevo que va a salir. Es Shao y casi todo su hentai. No, es que va a salir un anime de un vato que está pelón. Es medio así como que... medio porno. Es un sacerdote ahí, ¿no? Algo así. Un budista. No sé. Los nuevos, ¿no? De esta temporada que viene. Sí. A mí me gustó el de los... el de... de las Demi... ¿Qué? Al rampa. ¿Quién tiene ese tono? Mío. ¿Lo quieres? Te lo paso. ¿Qué quieres? Hacemos una de tu gato maullando. No tengo. Lo borré. Es que el mío le hace bien feo. Le dice mamá y esas cosas no es normal. No, no es de cuando entra en cielo y grita. Raúl. No. Esto le hace mamá. Y el otro le impide agua. Le hace agua. Sí. ¿No has oído esos gatos que dicen Raúl? Sí. Pero el mío le dice agua. Le impide agua en todo. El carbón se va a matar, no está en el círculo. El de... El de... Oye, sí es cierto. El de Zulala, no una hada. Me tocó naranja. No, bueno, no se tocó. No se tocó con profesora. Me tocó verde. Verde enfrente, acuérdense. Ya no tengo ninguna raya. No. no sé qué gato hijo de la rechina de asalte el buscas de las nene muévense ay qué rico separense póngale pausa no sé qué me diémosle torre 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 tranquilos tranquilos eh yo se me moví moví todo el pollo ahhh me voy a morir esto voy a destruyar esta mier..." me voy a morir esta mierda otra även hasta luego muevense corran, corran ok pongan pausa A ver, no lleven pausa Molao Se va al frente Se ve bien, va a samplar Gido, todos a C Viento al pencil a pegar Atentos a moverse Cuando salga el brillo Se me fue uno, se me fue uno Torre, torre Muévanse Yo le contoño a ese mismo A los dos Pendiente que hay que moverse otra vez Se va a poner el piso verde de nuevo Ya se me dio Muévanse Es que hay que caernos aquí o que DPS DPS en lo que hace la marca Ya, todos al bien Se repite Después de aquí Se repite lo mismo Desde los colores No tenía control Muévanse Separados Ok Los colores otra vez Eh, quítate Clary No, yo estoy No quedando tranquilo ¿Cuándo es? Fuera bien chistoso que nos sacara Que no dijera Más ni miedo No más 10 minutos para acabar esto Esta es la última oportunidad Lo peor de adelante Lo peor de adelante No hay que Ahí hay que Guido Guido, Guido Cuidado, cuidado Ay Separado, separado Me voy a morir No, no hay Samu No hay Samu Ay Diosito Llévame Ay 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 Mira Ojalá tolpote el server Ya que no Mátenlo 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 Noventa y ocho Me salió la canción Vamos a ver si me la da ¿Qué onda mi hincha águila? Qué chuchapuzón Esperanza Me salió un 3 Me salió un 0 Me salió un 0 Está liado ya No te mueres Si te caes al agua ya No A ver No, nada más reapareces Ay, es verdad Oye, qué mágico es esto Qué mágico De hecho, en teoría si lo quieres pescar Está lleno de sangre de céfido De esta agua Buena menstruación Verde Yo ya le di paz a eso No me salió la canción No por uno Gracias, ya nada más lo hago Vía correo No se olviden lesbianos nuestros 500k Al modete Me han dado un premio Por no saber nada No sé ni cómo chingados lo pasamos Eh, ganamos 25% de bonus Es cierto